Un aire de paz Corre por las calles Pasen volviendo cada corazón Y la ciudad se viste de luces Segue elevando la estación Por todas partes la gente comparte Un sentimiento de hermandad Y las familias unidas festejan Bajo el calor de cada hogar Es Navidad La tierra se niebla El rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Este es un tiempo anticipado Que grandes y chicos anhelan vivir La alegría de todos los pueblos De júbilo eterno de compartir Es Navidad Nos vino a dar Nos sube la paz La fe y la esperanza Nos sube el amor La felicidad Pinta tu vida Con estas palabras Que son los colores de la Navidad Hoy es Navidad La tierra se niebla El rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Es Navidad Es Navidad La tierra se niebla Es Navidad Es Navidad Te pones a abrazar Es Navidad 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nuestro año de Felicidad Feliz Navidad 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 Nuestro año de Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!